Y traten de estar a la hora para que sus compañeros que están ingresando temprano también no se vean perjudicados. Muy bien, como les decía, vamos a desarrollar la separata número 6, que es operaciones combinadas. Aquí solamente es adición y sustracción, aquí no hay que hacer otra cosa. Es solamente eso. Entonces, vamos a empezar primero con los problemas que son de la segunda hoja. Ustedes van a, vamos a ir viendo a ver cuáles ejercicios van a desarrollar ustedes. Muy bien, aquí tengo el ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 dice que Fabiola compra un celular en 1.100 soles y lo vende a 700 soles. Dice, ¿cuánto perdió en la venta? Es sencillo, nosotros habíamos visto la vez pasada, habíamos visto una fórmula que se llama precio de compra y precio de venta. La fórmula es la siguiente. A ver, se las voy a colocar acá. Voy a agrandar un poquito esto. Para que lo tengan más claro. Bueno, ahí está. Precio de compra más la ganancia es igual a precio de venta. Muy bien, el precio con el que lo estás comprando es a 1.100. Más la ganancia, eso todavía no lo sé. Pero sé que lo estás vendiendo a 700 soles. Ahora, la ganancia sería igual a los 700 soles menos el 1.100 que está ahí pasa a restar. Entonces, ese 1.100 pasaría a restar. 700 menos 100 es menos 1.000, es menos 400. Entonces, quiere decir que no estás ganando. Si no estás perdiendo, estás perdiendo 400 soles. Entonces, la respuesta sería F. F, estarías perdiendo 400 soles. Ahí lo voy a poner, 400 soles. Esa es la respuesta, ¿ya? La alternativa F, ya que no coincidió. La siguiente dice, Tulio es mayor que Lucho por 9 años. Dentro de 10 años, ¿cuál será la nueva diferencia? Entonces, esta es la edad de Tulio. Esta es la edad de Lucho. Entonces, Tulio tiene X más 9. Y Lucho solo tiene X. Entonces, la edad de ambos se diferencia en 9 años. La cuestión es, dentro de 10 años, ¿cuánto será la diferencia? En realidad es sencillo. Si ahorita la diferencia, digamos, no sé, a ver, este... A ver, este... ¿Nicole? ¿Nicole se encuentra? ¿Está Nicole? Ah, o Xiomara. Sí. Xiomara, ¿cuál es tu edad? Xiomara. 14. Ok, Xiomara tiene 14. Yo tengo 30. Entonces, yo le llevo por 16 años a Xiomara. Nuestra diferencia es de 16 años. El próximo año yo tendré 31 y ella tendrá 15 años. ¿Cuánto sería nuestra diferencia el otro año? Xiomara, ¿cuánto sería nuestra diferencia el próximo año? Sería igual. 16 años. Entonces, dime, ahorita yo tengo... Yo tengo 31. Xiomara tiene 14. Digamos, ahorita yo tengo 30 y Xiomara tiene 14. Nuestra diferencia es de 16 años. Cuando yo tenga 40, Xiomara tendrá 24. Entonces, nuestra diferencia seguiría siendo 16. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa la cantidad de años que pase para nosotros, siempre la diferencia va a ser la misma. Entonces, aquí te está diciendo de que estas personas, Lucho y Tulio, dentro de 10 años, la diferencia de sus edades va a seguir siendo la misma. Va a seguir siendo X más 9. Va a ser ahora otra letra, ¿no? Ya no va a ser X, va a ser M, ¿no? M más 9. El otro va a ser M. La diferencia siempre va a ser de 9 años. No importa cuántos años pasen para ambos. Siempre va a ser la diferencia de sus edades igual. ¿Ya? Entonces, no vayan a caer en el jueguito que de repente que porque han pasado 10 años, han pasado 5, han pasado 10. No importa. La diferencia siempre va a ser la misma. ¿Ya? En el siguiente problema, dice, en un elevador, estaba en el piso 24, ¿no? Se encontraba en el 24 y bajó 13 pisos, o sea, bajó 13. Subió 9, subió 9. Luego bajó 5, bajó 5 menos 5. Entonces, cada vez que subo, pongo el signo de más y cada vez que bajo, pongo el signo de menos. Entonces, el ejercicio se vería así. 24 menos 13 más 5 menos, más 9 menos 5, ¿no? 24 menos 13 es 11. Y 9 menos 5 es 4. Entonces, 11 más 4 es 15. ¿Quiere decir en qué piso se encuentra ahora? Se encuentra en el piso 15. Ahí está. En el siguiente problema, dice, una gaseosa helada cuesta 6 soles y una sin helar cuesta 4 soles. ¿Cuánto cobran por helarla? Muy bien, si la gaseosa helada está 6 soles y la sin helar está 4, entonces por helarla te cobran 2 soles. Solamente se resta nada más. Solo 2 soles nada más lo que te cobran. Bien, este es el problema 11. Vamos al 12. En el 12 te dice, la ciudad de Arequipa tiene una altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir, la altura es 3.300. Dice, un helicóptero sobrevolará la ciudad y sube 200 metros. O sea, de esa altura a la que está la ciudad, más 203 metros. Luego desciende 27, o sea, baja 27. Luego baja 13, o sea, es menos 13. Y luego se eleva más 49. Ahí está, más 49. Entonces, lo que hay que hacer es hacer esta operación, ¿no? Como la ves ahí. Aquí sería 330, 3.300 más 203 es 3.503. Menos 27 menos 13 es menos 40. Más 49. Menos 40 más 49 más 9. Entonces es 3.503 más 9. Por último, 3.503 más 9 es 3.512. Ahí está. Se encuentra a 3.512 metros. Es así como se resuelven estos problemas. No son tan tediosos, en realidad, como te digo, ¿no? No son tan problemáticos. Dice que en un depósito de agua, va saliendo, por el agua va saliendo la primera hora, salió 43 litros, ¿no? Entonces aquí, la primera hora. A ver, aquí le voy a poner su símbolo de la primera hora. La primera hora, a ver, un segundo. A ver. La primera hora salió 43 litros, o sea, perdiste 43 litros. La segunda hora dice que perdiste 16 litros menos que la hora anterior. Entonces no vas a restar, porque ya estás perdiendo 43 litros. Entonces quiere decir que le vas a poner más 16. Es decir, esto te sale menos 37 litros, ¿no? Ahí has perdido 16 litros menos. O sea, son menos 37 litros. Luego, la siguiente, la tercera hora. La tercera hora, tienes menos 37. Pero, son 3 litros menos que la hora anterior. Como son 3 litros menos, es como si dijeras menos, menos 7. O sea, más 7. Entonces sería, en la siguiente hora sería, menos 30 litros. Entonces, después de hacer todos estos movimientos, te quedan 80 litros. Hay que ver, entonces, cuánto es la cantidad que te queda, ¿no? Vamos a hacer, entonces, nuestra operación. Sería, primero hay que ver la pérdida, ¿no? Lo que perdimos. Vamos a ver lo que hemos perdido. Perdimos. Primero menos 43. Luego perdimos 37. Y luego perdimos 30. En total, lo que hemos perdido, es decir, sale 3 más 3, 6 más 4, 10. Aquí perdimos 110 litros. Aquí perdimos, en total, a ver, 80. Sí, en efecto, perdimos 110 litros. Pero la cuestión es que después te quedan 80 litros, ¿no? A ver, un segundito, a ver. La primera hora perdimos 43 litros. La segunda hora, 16 litros. Menos que la hora anterior, 43 menos 17. Ah, ya. Acá hay un pequeño, pequeño error. Aquí no era menos 27. Era menos 27. A ver, salgo, no me estaba cuadrando. Y como que era menos 27. Ya ves, aquí era más 20. Menos 20. Ah, ya ves. No me estaba cuadrando, ya ves. No me estaba cuadrando el ejercicio. Aquí era menos 20. Era menos 27. Y aquí te salía menos 90. Menos 90 litros. Entonces, el total, el total, el total primero era menos, el total menos 90, te da igual a 80 litros. Ahora, ese menos 90 pasa a sumar. Sería total igual a 80 más 90. 80 más 90 es 170 litros. 170 litros es el total. Entonces, aquí no hay la alternativa. Así que le vamos a agregar aquí un 7 porque está repetido. Dice 160, 160. Aquí le vamos a poner un 7 y le vamos a colocar que esta es. ¿Ya? 170 litros en total. Bien, jóvenes. Espero que hasta aquí más o menos se estén guiando. Si hay algo que no entienden, avísenme para poderles ayudar. Aquí en la siguiente pregunta, mira. Aquí en la siguiente pregunta te dice un problema de proyectiles. Es decir, el primer proyectil o el primer objeto es un helicóptero. Y el segundo objeto es un submarino. Ahora, el submarino se encuentra bajo 280, ¿no? Bajo 280 metros sobre el nivel del mar. Y el segundo se encuentra 310. Para tú calcular la distancia que hay entre un objeto y el otro, es decir, tú quieres saber qué distancia. El problema te dice así, ¿no? Un submarino se encuentra a 280 metros bajo el nivel del mar. El helicóptero se encuentra encima de él a 300 metros sobre el nivel del mar. Se deja caer una bomba sobre el submarino. Ayer la distancia, o sea, tú quieres saber cuánta distancia hay de aquí hasta aquí. Eso es lo que quieres saber. ¿Cuánta distancia hay entre uno y el otro? Entonces, uno se encuentra ubicado a 310 metros sobre el nivel del mar. El otro se encuentra a 280. Si tú sumas eso, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto te saldrá eso? 590 metros. Te sale a 590 metros. Se encuentra ubicado un proyectil del otro. El siguiente, ¿no? El siguiente problema te dice, todo, todo entra a un restaurante y consume un ceviche a 22 soles. Luego una jalea mixta a 15 soles. Y luego un postre, ensalada de fruto a 8 soles. ¡Guau! De tal forma de comer. A ver, entonces dice que primero consume a 22 soles. Luego 15 y luego 8. Si tú sumas esas cantidades, 22 más 15 más 8, te sale 45 soles. Eso ha sido lo que él ha gastado. Pero ha pagado con un billete 50 soles. Entonces, 50 soles menos 45 para saber cuánto te han dado de vuelta. De vuelta te han dado 5 soles. Pero le dijo al mozo que se quedara con el cambio, ¿no? ¿Cuántos le dio de propina al mozo? Al mozo le dio 5 soles de propina que fue el vuelto, ¿no? 5 solcito de propina le dio. Ahí está. X. 5. En la pregunta número 4, aquí vamos a modificar. Acá donde dice, dice dos alternativas respectivas. Acá dice subió, subió. Aquí le vamos a poner bajo, ¿ya? Aquí le vamos a poner bajo. Aquí te dice que el primer mes, mira, el primer mes subió 2 kilos, o sea, es más 2. El segundo mes bajó 3, menos 3. El tercer mes aumentó 5 kilos. Y el cuarto mes bajó 7 kilos. Esta señorita Manuela dice que se ha puesto a dieta. El primer mes subió 2 kilogramos, o sea, más 2. El segundo mes bajó 3 kilogramos, o sea, menos 3. El tercer mes aumentó 5 kilogramos, o sea, más 5. Y el cuarto mes bajó 7, o sea, menos 7. Entonces ahí tienes, más 2, menos 3, más 5, menos 7. Hay que saber si subió o bajó. Si subió, sale en positivo. Y si bajó, saldrá en negativo. Entonces hay que operar. A ver, primero que nada, yo siempre te sugiero que primero pon los positivos a un lado. Y los negativos ponlos al otro. Entonces tiene más 2, más 5. Más 2, más 5 es más 7. Y menos 5, menos 7 es menos 12. Más 7, menos 12 es menos 5. Entonces, como te dijo el problema muy claramente, el primer mes subió 2 kilogramos. El segundo mes bajó 3, el tercero subió 5, y el cuarto mes bajó 7. Entonces era 2, más 5, menos 3, menos 7. Aquí era menos 3, menos 7. Menos 3, menos 7 es menos 10. Más 7, menos 10 es menos 3. Quiere decir que en realidad ha bajado. Ha bajado 3 kilogramos. Aquí le vamos a poner, bajó 3 kilogramos. Por eso te había dicho que justamente calcules, que pongas ahí, corregas el bajón, ¿no? En la siguiente pregunta, dice Jorge Balcine y ve 3 películas seguidas. La primera duró 1 hora con 15 minutos. A ver, 1 hora es 60 minutos. Más 15, quiere decir que la primera película duró 75 minutos. La segunda, 1 hora con 45 minutos. O sea, 60 más 45, ¿no? 60 más 45 minutos. O sea, la siguiente película duró 105 minutos. La tercera demoró 1 hora con 30 minutos. O sea, 60 más 30. Es decir, la segunda película duró 90 minutos. Me están preguntando qué tiempo estuvo Jorge viendo películas en el cine. Hay que sumar entonces los tiempos. Sería 5 más 5, 10, 17, sería 270 minutos. 270 minutos en total. Estuvo revisando Jorge las películas del cine. Es decir, sale esta alternativa. 270 minutos. Bien, y llegando al final, dice la operación de sustracción, la suma del minuendo y el sustraendo y la diferencia es 838. Recordar que nosotros hemos visto una fórmula cuando hicimos sustracción. Una fórmula que dice doble del minuendo es igual a minuendo más sustraendo más diferencia. Ahora, la fórmula es esta. Doble de minuendo más sustraendo más diferencia. Entonces, aquí ya te están diciendo que minuendo más sustraendo más diferencia te sale 838. Ahora, ese minuendo tiene por 2. Así que sería minuendo igual a 838 entre 2. 838 entre 2 te sale 419. Este es el minuendo que estás buscando. 419. Por último, esta de acá también va a salir F. Aquí te dice la diferencia de los números es 530. O sea, minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Pero te dice que la diferencia de los números es 530. O sea, ahí ya tienes que es 530. Al sustraendo le restamos 42. O sea, a este le vamos a restar 42. Y al otro, al sustraendo, no, al minuendo le aumentamos 75. Y saca, o sea, minuendo más 75. Y el sustraendo es menos 42. Entonces, vamos a efectuar esta operación. Vamos a ver cuánto sería la variación. ¿No? La variación de ambos, cuánto sería. No te está preguntando aquí cuánto varía. Te está preguntando cuál es la nueva diferencia. Entonces, operamos M más 75, menos S, menos por menos, más 42. Igual a 530. Al final sería minuendo menos sustraendo, más 75, más 42, te sale más 117. Igual a 530. Por acá está el más 117. Pero si te preguntaran en cuánto varía. ¿No? Aquí está haciendo una variación de 117. Pero no te están preguntando eso. Te están preguntando cuánto es la nueva diferencia. Este más 117 pasa a restar. Sería minuendo menos sustraendo, igual a 530, menos 117. Entonces, nosotros sabemos de que 530 menos 117 es igual a 413. Entonces, minuendo menos sustraendo es igual a 413. Esa sería la nueva diferencia. Te lo voy a poner F. Bien, jóvenes. El día de hoy, como pueden ver, no se están llevando tareas. Voy a respetar su feriado. No les voy a dejar trabajo. Pero eso sí, por favor, envíen sus trabajos. No estén dejando todo para el final, ¿sí? Envíen sus trabajos porque ya estamos acercándonos ya. La próxima semana ya estoy enviando sus balotarios. Así que, este, pónganse pilas, ¿ya? Pónganse pilas porque ya estamos próximos ya a empezar los exámenes bimestrales. Ya faltan dos semanas. Bien, jóvenes. Voy a pasar nuevamente todo esto lento. Ahí está la pregunta 1, 2. A ver, esta es la 1 y 2. 1 y 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 6 7 Ahí está la 8 y 12. 8 y 12. 9. También está la 10, la pueden ver. 9 y 10. 10 y 11. Ahí está. Bien jóvenes, como les vuelvo a decir, estoy respetando su feriado. Entonces, para finalizar la clase, voy a tomarle su asistencia. A ver, ya saben que tienen que marcar el formulario. Se encuentra Nicole Figueroa. Ahorita presenta, entra Nicole Figueroa. ¿Está o no está? No está, muy bien. Se encuentra Xiomara Barrantes. Presente. Gonzalo Huanca, ¿está? Gonzalo, ¿se encuentra? Tampoco está. Joaquín Jacinto, ¿se encuentra? Presente, profesor, Gonzalo. Ah, Gonzalo Huanca. Muy bien. ¿Se encuentra Joaquín Jacinto? No, no está. ¿Se encuentra Raúl Padilla? Presente, profesor. ¿Estrella está? ¿Nuestra estrella? Lo escribí en el chat. Ah, ya, ya. Ok, ok, gracias. ¿Braceland está? Sí, está desde el primer. Muy bien. Eso sería todo. Bien. Muchas gracias a todos por su atención. El video lo voy a colocar dentro de unos momentos, ¿ya? Muchas gracias a todos por su atención. Se pueden desconectar. Que todos tengan un bonito feriado del día de mañana. Y recen. Vean televisión. Vean programas religiosos. Hasta luego, chicos. Chao, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profesor. 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 Adiós. Chao, profesor.